Nice Spa, Sauna Oficina Nice Spa, Sauna Oficina Te ofrece la mejor diversión y comodidad Para compartir con tus amigos y con tu familia Para compartir entre amigos y con tu familia Tenemos Sauna Vapor Sauna Seco Sala privada de vapor Piscina, Jacuzzi, Hidromasaje Colombia y Seltrin para los niños Cursos de natación, morzos de natación Mañana, tarde y noche Atendemos lunes, jueves, viernes Sábados y domingos Desde las puestas, tarde Estamos ubicados en la zona de Casa y Pesca Cerca del Colegio Montessori Sobre la avenida Hacia tu maternidad de buses Reservas a las 731-11735 Reservas a 731-11735 Nice Spa, Sauna Oficina